Feliz domingo para todos. Estamos en el segundo domingo de cuaresma y sabemos que para nosotros cristianos y católicos la cuaresma tiene un objetivo muy específico. Se trata de caminar con Jesucristo, de acompañar la oración y el itinerario de Jesús para ser transformados en Él. Ser con Cristo, ser en Cristo, esa es la vida cristiana. A veces se piensa que ser cristiano es practicar unos determinados valores que son por supuesto importantes para la sociedad humana. Por ejemplo, hay que ser justos, misericordiosos, solidarios, pero para aprender que se necesita solidaridad o que se necesita justicia. Para eso no necesitábamos a Cristo. Eso lo han enseñado muchas personas. ¿Qué es lo propio del cristianismo? Lo propio del cristianismo es Cristo. Y de lo que se trata no es simplemente de hacer algunas cosas, sino de llegar a ser. No es el hacer, sino el ser. Por supuesto, que ese ser nuevo, renovado en Cristo, tendrá un hacer nuevo. Eso es verdad. Pero lo primero es el ser. Y entonces nos preguntamos, especialmente en la cuaresma, nos preguntamos, bueno, ¿y cuál tendrá que ser mi ser? Es decir, ¿cómo tengo que cambiar? ¿Qué tendría yo que tomar como meta, como referencia? Ya hemos dicho, la referencia es el mismo Cristo. Y las lecturas de hoy nos muestran hacia dónde mira esa transformación. La primera lectura está tomada del capítulo 15 del libro del Génesis y nos muestra a Dios haciendo alianza con Abraham. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los filipenses y ahí aparece una palabra que nos interesa. Vamos a ser transformados en Cristo. De lo que se trata es de transformarnos a imagen de Él. Y luego, en el Santo Evangelio, tomado del capítulo 9 de San Lucas, está el episodio de la transfiguración. Eso es lo que necesitábamos. El Cristo transfigurado, el Cristo rebosante de la gloria del Padre, luminoso. El Cristo en el que destella con todo su poder, con toda su hermosura, lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la imagen. Eso es lo que nosotros estamos llamados a llegar a ser. Ese es nuestro ser. Muchas veces las decepciones de esta tierra hacen que uno tenga un concepto muy propio, muy, digo, muy triste de la humanidad. Hay frases como una que dice, mientras más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Y hay gente que se lo toma muy en serio. Y hay lugares donde se quiere más a las mascotas que a los seres humanos. Y hay personas que defienden más los bebés de las focas que los bebés de papá y mamá, los bebés humanos. Pero es porque acumulamos nuestras decepciones viendo tantos pecados, tantas incoherencias, tantas miserias del ser humano. Qué hermoso contemplar a Cristo transfigurado. Es como cuando una obra de arte había sido ensuciada, descuidada y estaba cubierta de polvo. Y llega un maravilloso restaurador y le devuelve el esplendor original. En ese esplendor podemos reconocer lo que quiso el autor. Y podemos reconocer para qué sirve esa obra. Eso es Cristo. En la hermosura del Cristo transfigurado podemos ver lo que Dios quiere de la humanidad. Podemos reconciliarnos con la humanidad. Podemos entender que nosotros mismos estamos en camino hacia esa plenitud. Y ese es el camino que también iniciamos con fortaleza en nuestra cuaresma.